¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Veas a ver lo que estás haciendo? Sí, estoy en la cama. En el GitHub, todo el mundo siempre habla de la realidad. Y esto hace que varios raperos cuestionen si otros raperos viven realmente lo que están rapeando o es solo una imagen que crearon para vender un producto. Y hay ciertos raperos que sabemos que en realidad no vinieron de las calles, pero su música es tan buena que está permitido. Pero luego hay casos en que los raperos demuestran que son exactamente quienes dicen que son en sus canciones. Por ejemplo, está Gucci Mane, que fue acusado de asesinato en 2005 y salió libre porque el asesinato fue en defensa propia. O The Baby, que hizo lo mismo con su incidente en Walmart y en realidad golpeará a cualquiera que intente burlarse de él mientras lo filma. Pero a veces hay casos en que un rapero vive sus letras tanto que son encerrados y durante mucho tiempo. Basta con mirar a Bobby Shmurda o más recientemente a J.K. La canción The Race de J.K. es tan real como es posible. Después de que fue arrestado por asesinato capital y estaba huyendo de la ley. Hace solo unos días se declaró culpable de cargos de robo, pero se declaró inocente de los cargos de asesinato. Pero poco después, T.K. sería declarado culpable de asesinato y condenado a 55 años de cárcel y una multa de 21 mil dólares. Entonces, antes de entrar de lleno a este caso tan serio, quiero aclarar que en ningún momento se trata de justificar o defender ninguna de las acciones o acciones potenciales del rapero o de la situación en general. Pero hay que recordar que J.K. al final del día tenía poca orientación y estaba atrapado en una situación abrumadoramente intensa. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esta situación, así es que no duden en pasar por la parte de los comentarios. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y esto es ¿Qué hacen ahora? La nueva serie del canal en donde les cuento qué pasó con los artistas que alcanzaron la fama y dejamos de saber de ellos. Y como es la serie de estreno, creo que toda la semana estaré haciendo videos de este tipo. De hecho, ya hice un video en Designer y otro video en Tekashi69, así es que no duden en checarlos después de ver este video. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta historia. Antes de entrar en lo que está pasando con J.K. actualmente, repasemos rápidamente cómo llegó a la fama. J.K. tiene 19 años de edad. Su nombre real es Tamor Trevor McIntyre y nació el 16 de junio de 2000 en Long Beach, California. El crimen estaba en la familia ya que su padre era un conocido miembro de los CRIP en Long Beach antes de mudarse a Hampton, Virginia. Y su madre supuestamente también era miembro de una pandilla. Pero trasladó a J.K. y su hermana a Las Vegas cuando él tenía 8 años. Su padre estuvo encerrado durante gran parte de la infancia de Tay, lo que le proporcionó poca orientación. Pero cuando salió de la cárcel se mudó con su familia a Texas con la esperanza de finalmente darles una vida mejor. J.K. comenzó a rapear con un grupo llamado Dythona Voice lanzando su primera canción Drift en Soundcloud en diciembre de 2014. Después de no recibir mucha atención en línea, J.K. 47 lanzó su primer trabajo en solitario un año después y continuó sacando singles que le consiguieron algunos comentarios locales. Pero fue su canción The Race la que realmente llamó la atención del mundo y por muchas razones. Fue el ritmo contagioso, el flow innegable, las letras ingeniosas, pero también el hecho de que realmente lanzó la canción mientras huía de la policía. El chico estaba realmente viviendo su rap. En julio de 2016, T.K. y otros 6 fueron arrestados por cargos de asesinato capital después de que un hombre fue asesinado en un supuesto complot para robarlo. T.K. fue puesto en arresto domiciliario donde esperó hasta que se celebraron las audiencias de certificación. Pero unos días antes de la audiencia, T.K. y uno de los otros sospechosos se cortaron los monitores que les habían puesto en el tobillo y se fueron a San Antonio, Texas. Él tuiteó justo antes de huir. A la fregada este arresto domiciliario de mierda, a la fregada 12, van a tener que atraparme en el barrio. No sé si tuitear mientras huyes de la ley sea una declaración muy evidente de que te vale madres la ley o una estrategia audaz. Pero lo que sí sé es que es aún más audaz sacar una canción sobre cómo estás huyendo y luego echarle gasolina al fuego al grabar un video musical para dicha canción. El cual incluye armas apuntándole a la cámara. La canción fue grabada en Elizabeth Nueva Jersey. Tay sacó el video musical en YouTube el mismo día que lo atraparon y la canción rápidamente acumuló decenas de millones de visitas. Mientras huía, se informó que presuntamente atacó a un hombre de 65 años a punta de pistola y lo dejó inconsciente. Skip Pepe dice que estaba caminando en Craven's Park dos semanas atrás, en el medio del día, cuando un hombre joven le tiró una arma a él. ¡Déjame tu boleto! La segunda vez fue, tengo una arma, ¡déjame tu boleto! La policía Arlington dice que Pepe fue asaltado y robado. Estas son fotos de él, solo horas después del ataque. Tiene deslizamiento en el cerebro, numerosas escrapar y bruces, y tres ríos fracturados. Tay fue finalmente capturado por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos en Elizabeth, pero eso no detuvo el éxito de la canción, ya que debutó en el número 70 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Luego de esto, los fanáticos comenzaron a publicar el hashtag FreeJK en Twitter. Lil Yaddy, Feriwab y más saltaron a los remixes de la canción, pero TayK ha estado lidiando con graves problemas legales desde entonces. Desde el boom de The Race, TayK fue encarcelado, pero continuó lanzando música a través de 88 Classic y RCA Records. Lanzó su mixtape debut Santana World, que incluyó un remix de The Race con 21 Savage y Young Nudie. Y la canción fue certificada como platino el 19 de enero de 2018. Apenas un mes después, el mundo finalmente vio algunas fotos de TayK tras las rejas, lo que permitió a los fanáticos vislumbrar a la estrella en ascenso por primera vez en casi un año. TayK lanzó una sincera nota al público acerca de querer ser parte de la clase de XXL Freshman de ese año. Y le dijo a la publicación, He estado soñando con ser un XXL Freshman por más tiempo de lo que puedo recordar. Ahora que tengo su atención, quiero usar eso para que ustedes, junto con el mundo, sepan por qué siento que merezco estar en XXL Freshman. En esta carta continúa enumerando algunas razones para su consideración, incluyendo su edad, su base de fans, su ascenso de SoundCloud a Billboard y más. Desafortunadamente, debido a sus circunstancias, TayK se quedó fuera de la lista ese año. Se decidió que TayK sería juzgado como adulto en su caso. Pero las cosas solo empeoraron para el joven porque se agregó un segundo cargo de asesinato a su caso por un presunto tiroteo en San Antonio que ocurrió fuera de un Chick-fil-A mientras TayK todavía estaba huyendo. El 28 de febrero de 2018, el cómplice de TayK fue acusado de asesinato capital y fue condenado a 20 años de prisión. Pero una noticia relativamente buena llegó el 24 de mayo de 2018 cuando los informes confirmaron que TayK no enfrentaría la pena de muerte ni la cadena perpetua bajo Miller v. Alabama y Romper v. Simons. Pero uno de sus cómplices fue sentenciado pocos días después a cadena perpetua luego de que la fiscalía lo acusara de ser el que apretó el gatillo. En agosto de 2018, TayK fue acusado de posesión de un artículo prohibido mientras estaba en la cárcel después de que lo registraran y encontraran un teléfono escondido en sus calcetines. Y si TayK no enfrentaba ya suficientes problemas, en junio de 2018 la familia de la víctima en el tiroteo de 2017 en Chick-fil-A en San Antonio presentó una demanda por muerte injusta en la que solicitó un millón de dólares en daños y solo un mes más tarde la familia de la víctima original demandó a su sello discográfico 88 Classic por las ganancias luego de la muerte de su hijo. El sello supuestamente obtuvo más de medio millón de dólares en ganancias de la versión mixtape de TayK mientras estaba en la cárcel. Hace unos días TayK se declaró culpable de dos cargos de robo agravado y sería declarado culpable por un jurado en uno de sus casos de asesinato. La NBC Dallas Fort Worth informó que el rapero enfrentaba entre 5 y 99 años de prisión. La madre de la víctima declaró ante el jurado el jueves y los argumentos finales se presentaron más tarde ese día. El jurado deliberó más de cuatro horas según los informes antes de llegar finalmente a su decisión. No fue declarado culpable de la acusación de asesinato capital con la que había sido acusado anteriormente. Lo cual es bueno porque si hubiera sido declarado culpable de ese cargo cadena perpetua hubiera sido el resultado más probable. Tay también enfrentaba un segundo cargo de asesinato capital y de acuerdo con Fort Worth Star Telegram si lo condenaban por ese cargo se enfrentaba a 99 años o cadena perpetua. Finalmente el rapero de 19 años fue condenado a 55 años de prisión y una multa de 21 mil dólares según la oficina del fiscal del distrito criminal del condado de Tarrant. Fue declarado culpable de un cargo de asesinato en la muerte de Ethan Walker y se declaró culpable de tres cargos por robo agraviado por lo que cumplirá 30 años de prisión por el primer cargo y 13 años por cada uno de los otros dos cargos y las sentencias se ejecutarán simultáneamente. Miren, yo sé que este es un tema muy delicado y ha de ser especialmente difícil para las familias de las víctimas ya que además de estar lidiando con la pérdida de un ser querido tienen que lidiar con esto de manera pública con un boom en las noticias y escuchando fans del rapero pidiendo su liberación. Así es que sí, esta situación debe de ser muy difícil para ellos. En cuanto a J.K. yo no soy nadie para juzgar, criticar, acusar o apoyar a nadie y creo que todos en el mundo tenemos que pagar las consecuencias de las acciones que conscientemente elegimos tomar. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado y que también los haya informado un poco acerca de todo este tema. Y pues nada, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si el video les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y pues ya, nos vemos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. ¡Bye!